Esas imágenes que ven son del musical Skate Hero que se ha celebrado este pasado sábado en el Teatro Ramos Carrión de Zamora en homenaje a Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín que falleció en el atentado terrorista del Puente de Londres en junio de 2017 cuando intentó defender a una joven que estaba siendo atacada por un grupo de yihadistas. Una actuación organizada por la diócesis de Zamora que llenó el patio de butacas del Teatro Zamorano y que a partir de ahora recorrerá otros puntos de España. Bueno, pues hemos charlado con los padres de Ignacio, tenía entonces 39 años y un futuro prometedor y esto nos han contado cuatro años después de aquel terrible atentado. Nos encontramos en la casa de la familia Echeverría en el municipio madrileño de Las Rozas y aquí vamos a mantener una conversación porque yo creo que sea una conversación más que una entrevista con los padres de Ignacio Echeverría, más conocido por todos como el héroe del monopatín. Gracias Ana, gracias Joaquín por abrirnos las puertas de su casa para el bar de su hijo a Castilla y León Televisión. Tengo que decirles que me he documentado bastante sobre su hijo, sobre el atentado, sobre todo lo que pasó días después pero si algo me ha servido de guía es este libro maravilloso que ha escrito Joaquín Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, donde usted se desnuda completamente donde hace una radiografía de todo lo que pasó aquellos días, de cómo era su hijo de todos los homenajes que recibió su hijo posteriormente. Hay frases maravillosas, muy emocionantes, pero a mí me gustaría empezar esta entrevista con un párrafo, es un poco largo, pero creo que es un buen comienzo para esta conversación. Lo voy a leer textualmente, dice así Cuando una persona joven se enfrenta a unos terroristas armados con cuchillos y ataviados con lo que parecen cinturones explosivos Cuando sabe que ya ha habido atentados terroristas con armas blancas que han ocasionado la muerte de muchos ciudadanos Cuando una persona debe decidir en un ambiente de vocerío al tiempo que la gente corre asustada apartándose de la escena del crimen Cuando hay policías uniformados que igualmente huyen de la escena Cuando esa persona está siendo testigo de que han sido apuñalados un hombre y una mujer Cuando ha actuado de un modo diferente a lo que se espera del comportamiento de un ciudadano común Ese ser humano adquiere una dimensión que los que le conocíamos no podíamos intuir Cuando esa persona que ha actuado de un modo sorprendente es tu hijo te deja marcado y ya nada vuelve a ser como antes ¿Cómo están? Estamos bien, pasamos por momentos de emoción como en este instante pero estamos bien Quiero matizar una cosa antes de empezar Ignacio, nuestro apellido es Ignacio Echeverría Miralles de Imperial Es más frecuente el apellido Echeverría pero bueno, nosotros el apellido que usamos es Echeverría Bueno, yo no sé si el hecho de que su hijo muriera intentando salvar la vida de los demás de alguna forma le resarce el dolor que sufrieron durante sobre todo los primeros meses Naturalmente, naturalmente Nosotros, vamos, Ignacio murió, es cierto, pero murió bien murió haciendo lo que él quería En palabras de su madre en alguna ocasión públicamente dijo Ignacio murió ejerciendo su libertad Y el libre albedrío es lo que nos hace humanos Entonces, nos da la satisfacción que Ignacio, que tuvo una vida buena con sus problemas y sus contrariedades, por supuesto Pero que tuvo una buena vida, nos emociona y nos da gusto que haya tenido una buena muerte que entendemos que lo ha llevado al cielo, que era su meta Aquel fatídico 3 de junio de 2017, en el puente de Londres su hijo, bueno, pues no dudó en defender a una chica francesa que estaba siendo atacada se bajó de su bicicleta con su monopatín intentó protegerla con el monopatín también intentó protegerse a sí mismo, haciendo como de escudo fue imposible porque eran tres terroristas yihadistas los que le apuñalaron ¿Nunca le sorprendió que su hijo hiciera esto? Algunos de sus hermanos han dicho que su muerte tuvo sentido Bueno, en realidad, vamos a ver Sorprendernos, Ignacio hizo algo que es inusual y claro, cuando alguien hace algo inusual, pues no deja de producir sorpresa pero vamos, Ignacio era una persona seria, una persona que se respetaba y que había intervenido muchas veces defendiendo a otros con lo cual no nos sorprende que hiciera lo que hizo aunque tal vez era una situación un poco extrema por dada la circunstancia que él vio antes de intervenir Hay una frase también muy emotiva y muy dura y yo la puedo entender incluso como padre que dice en el libro, que usted cuando fantasea, Joaquín, con la idea de retroceder en el tiempo al momento crucial del enfrentamiento con los terroristas le diría a Ignacio que lamenta no haber podido echarle una mano como hizo siempre, por ejemplo, con las matemáticas fue un ejercicio de libertad, finalmente entiendo que Ignacio era un chico, un joven, con unos valores intrínsecos muy arraigados de la injusticia, no puedo con la injusticia Sí, bueno, Ignacio era una persona, vamos a decir, sencilla es decir, no era complejo y tenía muy claro que había que defender a las personas que necesitaban defensa y que había que respetarse a sí mismo por otro lado era una persona que esa forma de bondad que tenía también estaba acompañada de su devoción de su sentimiento religioso que probablemente ese también lo ayudaba a comportarse como se comportaba bien, era así Bueno, ustedes y muchos lo recordarán los telespectadores que nos están viendo ahora tardaron cinco días en poder reconocer al cuerpo de su hijo albergaron incluso esos días esperanzas de que pudiera estar vivo hubo mucha información confusa las autoridades británicas no fueron transparentes no le facilitaron mucha información le habían identificado desde el primer momento desde el primer día y no se lo habían dicho ¿les guardan rencor, Ana, por todo lo que hicieron? No, a ellos les pareció que no era el momento de decir nada y así hicieron ¿Joaquín? No, en absoluto yo desde el primer momento bueno, no sabíamos si Ignacio estaba vivo o muerto para mí que estuviera vivo o muerto no era el peor de los escenarios para mí el peor de los escenarios es que por mi cabeza pasaron todo tipo de pensamientos absurdos y uno de ellos es que hubiera sido secuestrado por un vehículo colaborador del grupo terrorista y que estuviera en algún sitio que estaría mucho peor bueno, las autoridades británicas cuando llevan la investigación como la llevan y yo sin saber si Ignacio estaba vivo o muerto a Eli del Valle cuando me pregunta por la mañana del lunes por Ignacio y por las autoridades británicas expresó que bueno que yo comprendía la situación cuando me entrevista Dieter Brandau por la tarde ya había tiempo a meditar desde la entrevista de la mañana y cuando me preguntan ¿cómo se están tratando mal las autoridades británicas? les digo que no que en mi opinión esto era una guerra que en una guerra había que marcar prioridades la primera curar a los heridos la segunda es perseguir al enemigo y por último era atender a las familias que era una cosa completamente secundaria y así lo pensaba Usted también decía en el libro que ojalá el Reino Unido aprendiera algo de humanidad de las prácticas forenses españolas porque bueno como decíamos se prolongó demasiado el sufrimiento y más en esos días ¿creen que en España esto no hubiera pasado? Yo creo que hubiera que hubiera muerto igual lo que pasa es que hubieran ido muy rápido y a lo mejor estaría vivo no lo sé Yo creo pero es un pensamiento que no tiene más valor que mi idea yo entiendo que Ignacio hubiera sido atendido en un hospital y tal vez no se hubiera desangrado él fue atendido en la calle por un médico que estaba tomándose unas cervezas es decir no hemos contactado con él no hemos tenido contacto con él pero sabemos que él lo apartan de la escena del crimen y lo atiende una persona que estaba en la calle un médico y se desangra en sus brazos bueno pues ese agradecimiento que le debemos a esa persona pero yo entiendo que en España he visto accidentes gravísimos que salen adelante personas que era imposible que salieran adelante porque tuvieron atención hospitalaria casi inmediata si nosotros pensamos que si hubiera sido en España estaría vivo bueno ese atentado murieron ocho personas ¿por qué no se personaron en la causa contra los terroristas yihadistas y por qué no denunciaron también a las autoridades británicas bueno por todo esto que estamos relatando bueno nosotros las autoridades británicas nos mandan dos veces comisiones de policías a España y nos piden que nos presentemos en la causa nosotros en ese momento dado el primero un atentado terrorista en nuestra opinión es un acto de propaganda y por tanto hay que neutralizar la propaganda del enemigo y el imperialismo islamista es nuestro enemigo es el enemigo de las libertades occidentales y de todas las libertades humanas entonces no queríamos apoyar en ningún momento esa causa no querían darle digamos protagonismo a los terroristas de alguna forma no queríamos darle chance ni que hubiera crítica a Occidente y el Reino Unido es parte de Occidente y son nuestros aliados y nuestros amigos y queremos y queremos apoyar esta causa por otro lado por otro lado realmente por lo que no estuvimos presentes en la causa es porque en España se había acusado a la policía británica de haberlo matado entonces como nosotros yo al embajador le dije cuando me habla se dice en España que Ignacio lo mató la policía británica por equivocación yo le dije Carlos no me preocupa estoy seguro que no es verdad pero no me preocupa pero te voy a decir que si hubiera matado si mis tres hijos hubieran estado allí y hubieran muerto los tres y yo hubiera pensado que los habían matado por equivocación yo seguiría apoyando a la policía porque la policía lo que tiene que hacer es matar a los terroristas y si hay la mala suerte de que a alguien que no lo es le toca pues es mala suerte lo importante es que no hubieran muchas más víctimas y eso se neutraliza matando a los terroristas Ana y usted es abogado además no veía causa ¿no? no recibieron cientos de homenajes recibió su hijo tanto en España como en Reino Unido la Casa Real Española la Casa Real Británica fueron recibidos por la reina Isabel II Tony Lerles escribió el príncipe Carlos medallas de instituciones de medios de comunicación desde lo más grande a lo más pequeño muy cerquita de aquí de su casa hay un instituto que lleva el nombre de su hijo hay un parque aquí a la derecha también que lo lleva varios parques relacionados con el monopatín en varios lugares de España el fin de semana pasado también se le hizo un homenaje en Zamora pero hay algo que a mí me ha sorprendido y es que podría ser declarado santo por la iglesia católica están en el proceso de beatificación yo no sé en qué momento están actualmente para ello si ha avanzado o no ha avanzado bueno hasta el porque Ignacio era una persona con una fe cristiana unas convicciones cristianas muy arraigadas sí bueno y una forma de vida que lo avala vamos a ver en su momento muerto Ignacio el 2017 en unos cursos de verano vamos a decir universitarios que se celebran en Asturias de la granja se llaman cursos de la granja me parece que se llama así el obispo Martínez Camino en una entrevista que le hace un periódico asturiano dice que están pensando en que Ignacio podría ser beatificado por otro lado el 12 de julio del 2017 Ignacio muere el 3 de junio sale una disposición del papa que firma el papa que dice y abre una nueva causa de posible beatificación que es el que entrega la vida por salvar la vida de los demás yo cuando leo eso en mi ingenuidad y desconocimiento total del derecho canónico tengo la impresión de que se redacta pensando en Ignacio luego descubro que no que esa comisión llevaba nueve meses trabajando en ese momento y que lo plasman en ese momento pero vuelvo a pensar que tal vez si Ignacio no hubiera muerto en ese momento eso se hubiera retrasado y esa comisión hubiera publicado un año más tarde bueno luego se ve una cosa es que tal vez se abra la causa hemos creado una comisión para promover la posibilidad de que se abra el expediente vamos que se abra la causa de que se lo declare ser siervo de Dios y se inicie una causa de posible beatificación veremos lo que ocurre la realidad es que esa comisión la hemos presentado en el Obispado de Madrid pero todavía no está no nos han aprobado no nos la han hecho oficial bueno esa es una esa es la realidad actual veremos lo que pasa ojalá bueno yo pienso vamos a ver yo la a mí me parece que Ignacio tuvo suficientes reconocimientos yo sigo prestándome a aparecer públicamente esto produce un desgaste un desgaste claro porque yo me emociono en estas ocasiones pero yo creo que el reconocimiento que ha recibido es suficiente lo que pasa que he llegado a la conclusión de que su muerte debe ser útil y para que sea útil es necesario que sea pública y que la gente piense en él entonces yo pienso que si la iglesia católica inicia un comienzo de reconocimiento para muchas personas Ignacio volverá a estar más presente y por tanto su muerte será más útil que es nuestra única ilusión que su muerte no haya sido en vano Ana de todos los homenajes con decoraciones fue recibido cuando llegó a España con todos los honores con cuál se queda cuál ha sido la más emotiva cuál ha sido la que más le ha gustado de todas han sido muchas no sé a lo mejor fue la de la reina Isabel en Londres pudieron hablar incluso sí, sí están por ahí las fotos hay un momento también muy emotivo que usted relata muy bien en el libro y es cuando la familia entra en la morgue del hospital para despedirse de Ignacio dice que fue una catarsis familiar que les libró de años de terapias y consultas a psiquiatras sin embargo usted reconoce pocas hojas después que usted ha sido el más débil que ha tenido que recibir ayuda psicológica bueno probablemente haya sido el más débil también es verdad que yo cuando cuando Mamen la asistente social de la dirección general para ayuda para ayuda a víctimas del terrorismo nos propone ayuda psiquiátrica o psicológica me pregunta que si yo le digo que quiero ayuda y me pregunta que si quiere un psiquiatra o un psicólogo yo prefiero que sea un psiquiatra la verdad es que era un psiquiatra que era psicólogo en aquel momento yo no tenía sensación de que necesitara ayuda lo que pasa que lo que quería era que el resto de mi familia me viera actuar así y la usaran ellos si la necesitaban la realidad es que ninguno recurrió a la ayuda y yo tengo que reconocer que en las tres sesiones que hice a lo largo de tres meses en aquellas sesiones pues me expresé y lloré es la verdad pero bueno yo creía que no lo necesitaba probablemente hice nuevamente Ana ¿qué papel ha jugado la asociación de víctimas del terrorismo tras la muerte de su hijo? ¿se han sentido muy acompañados muy asesorados? pues la verdad es que no lo sé es Joaquín el que sabe del tema bueno en realidad vamos a ver en España hay varias asociaciones de víctimas del terrorismo de distintas dimensiones y todos ellos fueron atentos con nosotros en todo momento los primeros que se mueven es Covite que le entrega su premio lo que llaman premio internacional que viene a ser uno anualmente cada año y al ser se lo entregan a título opóstumo nosotros no estábamos en condiciones en ese momento yo en ese momento estaba flojo estaba débil y pero bueno decidí que iba porque me parecía que las víctimas del terrorismo se merecían un homenaje por nuestra parte un reconocimiento porque acordarse a Ignacio se lo agradecía pero además ellos habían sufrido mucho estaban haciendo una labor muy grande y creía que yo les debía eso bueno el Manopatín era su vida aquí tenemos uno no es el con el que se escudó y con el que protegió se intentó proteger en Londres intentó ese día que fuera su arma no fue suficiente de pequeño les dijo que quería ser diplomático para patinar por muchos países y tener las tardes libres eso también aparece en el libro ¿dónde se encuentra ahora el monopatín? bueno que me imagino que le tendrán ustedes un especial cariño bueno Ignacio a lo largo de su vida usó muchos monopatines este que está aquí expuesto es uno de ellos el monopatín con el que muere y con el que se enfrenta a los terroristas bueno yo me pareció que era especial en el sentido de que es con el que muere y ese monopatín yo lo ofrecí lo ofrecí a la dirección de ayuda a víctimas del terrorismo por si querían que estuviera expuesto en algún sitio y me dijeron que estaban creando el centro memorial de víctimas del terrorismo y que sería el mejor lugar y dije pues perfecto lo que opinéis vosotros es así está en Vitoria ahora mismo está en Vitoria expuesto junto con la lámina de Puebla y la lámina de Malagón o la de Puebla en la que se ve a Ignacio llegando al cielo y lo reciben el rey Pelayo y Blas de Lezo o la de Malagón que populariza la frase de algunos héroes no llevan capa pero vamos para mí las cosas no son más que cosas un monopatín es una cosa no es nada lo que pasa que con ese muere y a lo mejor para algunas personas verlo y identificarlo con Ignacio es bueno entonces es maravilloso que haga una buena labor ese monopatín porque ayude algunas personas a pensar y a ser mejores yo no sé Ana si ha conocido mejor a su hijo con todos los testimonios que después de su fallecimiento les han llegado de amigos compañeros de trabajo de allí en Londres en este libro bueno usted relataba que se iba como sorprendiendo de muchas de las cosas que le decían amigos de la infancia también ¿le ha permitido conocer mejor a su hijo? no yo creo que yo ya conocía Ignacio era un niño muy mimoso yo tengo fotos en las que tengo a Ignacio en brazos que me da besitos o sea era muy mimoso sí sí bueno era muy firme en sus convicciones ideas muy claras como decíamos antes no podía con las injusticias usted relata aquí en este libro que yo recomiendo bueno incluso algunas discusiones que tuvieron ustedes y que él era también muy orgulloso pero que siempre le atendía y siempre cumplía las órdenes que le daba su padre no sé cuál es el rasgo más característico que más le gustaría destacar de su hijo bueno era una persona buena que defendía lo que él creía que era correcto y que era bueno y que además en ese tema no era transigente o se convencía de que no tenía razón o mantenía su postura y esa forma de ser que le generó bastantes problemas más supongo a lo largo de su vida yo lo admiro admiro esa esa forma de ser y por otro lado bueno Ignacio era una persona lineal es decir defendía la verdad y no era políticamente correcto o sea que no transigía con aquello que consideraba que no estaba bien usted describe aquí discusiones con su propio hijo no sé si este libro le ha servido también de terapia Joaquín no en realidad no el libro vamos a ver el libro cuando muere Ignacio muy poco tiempo después una editorial de primer nivel nos ofrece hacer un libro hablando de la vida de Ignacio y entonces nosotros en aquel momento no estábamos en condiciones discutimos la familia y me dijeron que no entonces yo los llamé y les dije que no pero pasado el tiempo me dediqué a recopilar lo que se estaba escribiendo y se ha escrito más de mil cosas publicadas hablando de él y yo me dediqué a recopilar eso yo desde hace muchos años en Navidad regalaba un libro a mis hijos y sobrinos pues de relatos o o contando que la humanidad no fue siempre lo que es ahora una especie de antropología pedestre de una persona que no sabe o cartas que le manda la bisabuela de mi mujer o sea la tatarabuela de mi mujer a su tatarabuelo que vivía en Filipinas contándoles la vida familiar cosas que podían ser de interés y entonces me puse a hacer un libro para hacer esa misma función ese libro lo hacía lo escribía o lo escribía o lo transcribía lo imprimía y lo encuadernaba y me puse a hacer eso pero cuando empecé a leer y a leer y a leer llega la conclusión de que que corría el peligro de inventarnos un Ignacio mítico una persona que fuera una especie de mezcla de Menéndez Pelayo o junto con el cizcampeador y no sé cuántos esos más y me pareció que era un error que había que cristalizar el recuerdo que teníamos en Ignacio en ese momento y que el tiempo no nos llevara a recordar una persona que no había existido bueno usted cuenta aquí sus virtudes y también sus defectos bueno yo intenté contar como era Ignacio yo quería que Ignacio no se metificara o sea era lo que era hizo lo que hizo y ya está entonces busqué llamé a la editorial me dijeron que habían perdido les mandé el proyecto del libro me dijeron que habían perdido el interés entonces busqué un editor encontré a Javier de Juan Editores y entonces bueno le mando el proyecto del libro Javier de Juan me dice que quiere hablar conmigo estamos una hora hablando al acabar de la conversación me dijo sigo interesado en hacer el libro pero vamos a empezar a matizar cosas ¿quién va a ser el autor? y yo dije busca alguien que sepa escribir y que lo escriba yo le doy toda la información que quiera y dice no, no el editor tienes que ser tú y bueno pues seré yo y le dije bueno pero tendrá que haber alguien que corrija mi sintaxis y mi ortografía y dice no te preocupes eso habrá un editor que se ocupe de eso vale entonces dije bueno pues ya está pues empezamos y me dijo bueno lo primero que tienes que hacer es tirar a la basura todo lo que tienes empieza a hablar desde el momento en que sabes que se ha producido el atentado y luego ya habla del atentado y termina contando su vida y ese es el libro en el libro pues yo escribí más de lo que está publicado porque el editor opinó que había cosas que había que censurar yo fui un padre yo fui un padre que voy a decir represivo yo fui un padre que duro duro que usó el castigo físico probablemente por falta de personalidad las personas con mucha personalidad no necesitan hacer eso pueden educar a sus hijos y convencerlos sin necesidad de hacer alardes las personas que somos más débiles y tenemos menos personalidad a veces montamos alardes porque no sabemos expresar lo que queremos decir yo en ese aspecto pues fallé en ese aspecto eso sí es verdad que nosotros creo que no hemos hecho nunca sentismo siempre estuvimos pendientes de ellos y nuestra vida fue cuidarlos está muy bien reconocerlo además me imagino que el libro le habrá emocionado ¿no Ana? cuando lo leyera yo no sé si también ha trabajado usted en este libro o lo leyó ya resultado final fue cosa de Joaquín lo hizo él y yo no colaboré no lo leí y me gustó ha hecho referencia a Joaquín durante esta entrevista varias veces referencia a los medios de comunicación siempre estamos muy denostados ¿no? cuando pasan ciertos sucesos ciertas cosas que entramos en en la sensibilidad y en el amarillismo ¿cómo nos comportamos los medios de comunicación con su hijo? porque yo creo que ahí no tiene usted una mala referencia de nosotros ¿no? vamos yo no tengo más que agradecimiento o sea se nos trató de una forma con una sensibilidad muy grande y mucho con una gran sensibilidad y con un gran voy a decir respeto quiero decir que se nos respetó la intimidad cuando la quisimos tener y se nos o sea cuando llegamos con el cadáver de Ignacio los medios de comunicación no entraron al tanatorio se quedaron en la barrera nos vieron entrar la comitiva la comitiva fue impresionante porque fue escoltada por la Guardia Civil con un despliegue que yo nunca vi vamos tampoco estoy pendiente de estas cosas pero sin embargo los medios de comunicación no entraron cuando se celebró la misa funeral los medios de comunicación se mantuvieron fuera de la iglesia fuera de la iglesia fuera del recinto estuvieron en la puerta muchos pero es decir se nos trató en todo momento muy bien y cuando entiendo que esos 5 días tan complicados en los que no tiene información también la prensa española bueno ayudó bastante se nos trató muy bien bueno yo solo hubo una vez tuve dos circunstancias incómodas en un momento dado un medio de comunicación una entrevista radiofónica que afortunadamente fue diferido y se cortó me preguntan que si era el peor día de mi vida Ignacio estaba desaparecido todavía todavía estábamos en Madrid ni siquiera estábamos en Londres y yo les dije que no que había tenido un día mucho peor un día que me había seminado de motores en la Escuela de Ingenieros de Minas obviamente estaba diciendo un sarcasmo porque perdí mi control en otra ocasión colgué alguien me pareció que me estaba faltando el respeto y le colgué el teléfono en una entrevista en directo hablamos de excepcionalidades fue excepcional pero incluso en esos casos a lo mejor me porté yo peor que ellos no lo sé tienen me dijo antes nueve nietos ocho nietos nueve nietos hablan de Ignacio con naturalidad con ellos naturalmente Ignacio era muy niñero Ignacio era muy cariñoso era muy querido por sus nietos porque era capaz de jugar con ellos como un niño más Ignacio era capaz de hacer unas cosas por sus sobrinos con cualquier niño Ignacio en un partido en casa de unos amigos en comillas celebrando un cumpleaños pues una casa con un jardín donde se podía jugar al fútbol un jardín amplio había como diez o doce niños de entre cinco y once años y en ese partido jugaron padres y niños y tal y Ignacio jugó entonces había un niño de tres años que no era capaz de tocar una pelota no podía porque claro estaban los mayores no lo dejaba entonces Ignacio lo cogió y jugó todo el partido dándole la pelota con los pies del niño llevándolo en volandas y dándole la pelota y tal luego me contó porque esa tarde noche cuando llegó a casa me dijo me acabo de encontrar al niño del cumpleaños en el corro de campíos y vino corriendo a darme un beso y dije no claro me refiero luego cuando acabó el partido los niños del equipo contrario al que jugaba Ignacio vinieron a pejarle porque era malo eso quiere decir que conocían su personalidad y sabían que podía hacer eso entonces terminó tirado en el suelo con todos los niños encima revolcándose encima de él y llega llega un padre y me dice oye se los quito de encima y dije no no déjalo es mayorcito se le habrá a defender pues Joaquín y Ana gracias de nuevo por abrirnos las puertas de su casa para hacer este pequeño homenaje desde Castilla y León Televisión estaremos muy pendientes de esa declaración esa beatificación a ver si cristaliza o no y de verdad mucha suerte y bueno mucho ánimo gracias de verdad pues muchas gracias por la atención con Ignacio gracias gracias gracias